¿Qué clase de amor quieres para ti? Diego le está haciendo creer a Alejandra que la ama para llevar a cabo su venganza. Bueno, por todo lo que la chama le hizo, por lo intercolegial y por lo que ella le enseñó mal para que raspara. Pero eso no es lo peor. Mira, lo peor es que en esa venganza también entran Stephanie y Alan. ¿Stephani? Bueno, sí, porque Stephanie ama a Diego. Y si Diego se empata con Alejandra, hace sufrir a Alan también, porque a Alan le gusta a Alejandra, ¿me entiendes? Chamo, yo entiendo que se quiera vengar de Alan, pero de Stephanie. Bueno, ahí está el detalle con el que arrancó toda esta locura. Lo que pasa fue que Diego vio un video donde sale Alan y Stephanie besándose. ¿Qué tal? Chamo, ¿qué le pasa a Diego? ¿Se volvió loco? ¿No entiendes que todo lo que planea es un total enredo? ¿Por qué crees que se lo estoy contando? Yo necesito que me ayuden a convencerlo de que todo esto es una locura. Porque el pana allá en mí ni me escucha. Es que es un loco. Me llevó a los autobuses y ahí me cantó la canción que me escribió. ¡Ay, qué bello Diego! Mira, ¿y qué dice la canción? Bueno, trata de todo lo que hemos vivido y además cuenta cómo fue que se fue enamorando de mí. No, 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 no. Demasiado bello. ¿Saben qué? ¡Poto, foto, foto, foto! ¡Poto, foto, foto! ¡Poto, foto! Esto solo tiene que quedar registrado para la postre. ¡Oh, dígase, sí! ¡Décy! ¡Décy! A ver. ¡Ay, ahora una con la mía! Una con la mía, ya va. Ponte, ponte. ¿Y este monedero? ¿Esto no es mío? ¡Ay, esto es de Ana María! Pero, mira, pero, ¿y cómo vino a parar esta monedera en mi morral? ¿Ah? Ay, esto me huele una trampa de populares. Ah, es que ellos quieren seguir jugando sucio, ¿no? Pues bien, porque la trampita se las voy a devolver. Es que lo que les faltó fue sacudir. Lo hubieras visto. Me trató así como, como lo siento. No tengo tiempo para ti. Tengo cosas más importantes que hacer. Ay, no te vayas a hacer una película con todo esto, André. Mira, todos los hombres son iguales. Ay, pero ¿y lo del almuerzo? Ni siquiera me avisó que iba a comer con Anabella. Y yo me sentí así como, uy, por fuera. Ay, ya, ya, tranquila. Mira, vamos a ver que Román solamente en este momento tiene cabezas para su disco, más nada. Pero es que Román no es así. Por eso fue que yo me enamoré de él. Y no entiendo por qué me está sacando el cuerpo ahora. Mira, aquí hay un lugar espectacularmente precioso para mis florecitas hermosas. Mira, tita, hay burda de espacio por allá. Tiene que ser precisamente aquí donde te vas a poner. Claro, mijo, porque a mi florecita hermosa al lado de tu trabajo espectacularmente horrible se van a ver bellísimas. Apúrate, Joancito, acompáñame a buscar una etiqueta así grande para ponerle el nombre. Vámonos, 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 vámonos. Florecita. Chamo, eso parece un huevo frito, ¿eh? Opa, pero no te burles, ¿vale? La chama está tostadita y todo, pero bueno, porque ya tiene su ilusión. ¿Ilusión? Esa chama lo que es de altónica y mi opa, mira eso. Mira, Germán, yo no puedo ser testigo del fracaso de ti, ¿te viste? Te lo van a destruir, chamo. Ajá, ¿y qué piensas hacer? Bueno, pana, lo que tengo que hacer como caballero que soy. Chama, ¿cómo cayó ese video en manos de Diego si yo misma lo destruí cuando tú me lo ordenaste? A Michi, piensa, piensa, yo, a Michi, piensa. Ay, es que no sé, Estefany. Bueno, lo que se me ocurre es que fue a Alan que al final sí le hizo una copia del video, tú sabes, y bueno, se la mandó a Diego para fregarlo. Tú sabes cómo era la cara de Estefany. Ay, no, ¿y cómo me salgo yo de este paquete, Carla? Ay, no sé, no sé, no sé. Bueno, a Michi me ha dicho, no, 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 no sé seguido, yo no puedo así. Tienes que ayudarme, a Michi. Ay, ayúdame, sácame de este horror, por favor, ayúdame. ¡Estefany! ¡Estefany! Necesito que me expliques. ¿Por qué Alejandra dice que fuiste tú la que puso mi monedero en su bolso? Vamos. Mi panita lo siento mucho, ya... que no me contó lo de... lo de tu hermano. Y bueno, quería decirte que... hermano, que aquí estoy para lo que sea. Qué bueno que estás para lo que sea. Siempre, hermano. Así que deja de sentirlo mucho. Anda y cómprame dos pasajes que necesito para Canadá. ¿Para Canadá? Allá está en la tumba de mi hermano. Quiero ir a visitar y... averiguar quién fue la familia que la dejó morir. Ay, ¿para qué tú quieras dos pasajes para Canadá, hermano? ¿Para quién más? Para Alejandra y para mí, porque ella se viene conmigo. Eso no te lo cree nadie. Ese tatuaje tiene que ver con tu ex novio, ¿no? ¿Qué pasa, ah? Yo no me puedo enterar de tus secretos. Es que aquí no hay ningún secreto. Y no es lo que estás pensando. Me mentiste. Me mentiste feo. ¿Qué significará esa té? ¿Cuál es el misterio ese que ella tiene? Ya le conté a Sebastián y a Rafa lo de tu venganza. Así que no me vengas a decir que te delaté. Porque aunque tú no lo creas, lo hice por tu bien. Que sufra quien tenga que sufrir. Ya me cansé de que me vean la cara de bolsa. Estefany se divirtió con Alan siendo mi noviecita, ¿no? Y Alejandra se burló de mí delante de todo el mundo. Pan, haciéndose la niñita buena. Y habla con ese tatuaje. Vijo, ¿de qué hablas? Tatuaje, pana, ¿qué tiene? Que es la mitad de un corazón y tiene una té. Eso seguro es un exnovio. ¿Y cuál es el rollo? La tipa tuvo un novio, ¿y qué? Que no me dijo la verdad, pana. Y me inventó un cuento todo chino ahí. Me vas a perdonar, Diego. Pero esa chama te tiene desquiciado, pana. Vijo, no se supone que te quieres vengar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Estás sintiendo celos o qué? Sí, siento celos. ¿Y qué? ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor tú quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor es imposible? ¿Qué clase de amor?